El Festival de la Trova Cucalambiana que se realiza en Cuba contó este año con la presencia del trovador sonzoneño Leo, quien con niños de otros 14 países dieron una muestra de la trova de cada país. La jornada de Cucalambiana es más que todo donde se reúnen todos los países con la trova, la improvisación y cada uno aprende su cultura. Nosotros fuimos a la delegación colombiana, la intención era participar y mostrar el talento de Colombia, que Colombia no solo es guerra, también es arte, cultura, talento y aprender de todos los países. Nosotros hacíamos la trova y todo el mundo quedaba encantado, a todo el mundo le gustaba mucho y aprender de los otros países es muy bonita, sino que por ejemplo el punto cubano que es el de Cuba, el tradicional, es duro. La tradicional colombiana tiene cuatro versos, en cambio allá la de ellos tiene diez y se canta diferente, igual que la de Puerto Rico, la de México y todas. Experiencia para futuras competencias, nuevos amigos y diferentes versiones de trova son los mayores logros de este aprendizaje internacional. La puertorriqueña, me gustó porque tiene un ritmo muy bueno como lo tocan los músicos que fueron de allá y como me hice amigo de dos puertorriqueños de allá, dos niños, ellos me la explicaron todo y además fue la que más me gustó porque es muy larga pero muy bonita. Más que todo los niños era la muestra de cada uno, en cambio ya allá en Cuba, sí por la noche en la finca del Cornito, que era donde se celebraba más que todo la jornada cucalambiana, sí hacían el concurso, ya era entre los adultos más que todo. Cuatro años en la trova, un sexto puesto en el Festival de la Feria de las Flores de Medellín y diversas participaciones alientan los sueños de Leandro hacia un futuro. Mi sueño es ser el rey internacional de Ciudad de Medellín o el rey de reyes de la trova. Un saludo a TV Son Son porque soy inteligente y un saludo especial para los televidentes.